Llevo 24 kilómetros de haber salido de Cajamarca Estamos pasando el alto de la línea y nos dirigimos a Calarca A Calarca nos dirigimos en este momento 24 kilómetros llevamos Calarca nos dirigimos a Calarca Calarca nos dirigimos a Calarca Calarca nos dirigimos a Calarca Número 2 ¡Suscríbete! 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 28 kilómetros desde Cajamarca pasando la línea vía Calarca llevamos 28 kilómetros ¡Suscríbete! 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 30 km de recorrido entre Cajamarca subiendo la línea hacia Calarca 30 kilómetros de recorrido desde Cajamarca 30 kilómetros de recorrido 30 kilómetros de recorrido 30 kilómetros de recorrido 30 kilómetros de recorrido Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video